Escuchamos a Jesús que nos habla, conversamos con Jesús, escuchamos a Jesús y respondemos. Y esto es la oración. Orando cambiamos la realidad y cambiamos nuestros corazones. Nuestro corazón cambia cuando ora. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no funciona. Recemos para que nuestra relación con Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración. Gracias Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa. 1.500 kilociclos AM en la amplitud modulada, 1.500 kilociclos llega en todo el país y 105.1 en la frecuencia modulada FM al cono sur. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapago Cayali, Radio Quellabamba donde nos ven también por su plataforma televisiva y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Hay otra red de radios amigas que se une en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Estradomoro, Lampa Radio San Valentín, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Avancay Radio Estación Solar, Yorimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es 5 de enero del 2021 y ya estamos conectados, comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa en esta mañana. Esperemos que me estén escuchando bien y viendo bien. No sé cómo está llegando. Perfecto. Perfecto, Rosa María. Perfecto, muy bien. Bueno, hay varias cosas que comentar el día de hoy, anecdóticas, otras no tanto, pero por supuesto vamos a empezar por las más anecdóticas, si se quieren, de la campaña. El día de ayer el señor Luis Valdés se presentó en la puerta del Congreso de la República a dar declaraciones. Primero había pedido disculpas y luego señaló, en una intervención telefónica, luego señaló a la reportera de Canal N que en realidad él tenía un compromiso familiar, que todos teníamos familia, que era esposo, era padre, y que tenía que atender este compromiso familiar. La verdad es que parecía que estaba yendo, no sé, a la boda de su hermano, a la primera comunión de su hija, y no a una juega en año nuevo, porque el problema del señor Valdés no es que tenga compromisos familiares, tampoco es viajar. El problema del señor Valdés es su falta de empatía, siendo congresista de la República, con la situación de sus representados en su región. Ese es el problema del señor Valdés. El señor Acuña, que lo defendió en principio y dijo que esta era una reunión pactada hacía mucho tiempo, con una oportunidad muy anterior, pues ayer en Tacla lo sacó de su campaña. El señor Valdés no postula nada porque no puede postular a nada. Como ustedes saben, no hay reelección parlamentaria, no está postulando al Parlamento Andino, que yo sepa, ni a la vicepresidencia. Por lo tanto, no está postulando a nada. Sin embargo, el hijo del señor Acuña, el señor Richard Acuña, que tampoco está postulando a nada, sí es parte activa de su campaña. No ha sido retirado de la misma. Y por otro lado, hay que decir que el que abrazaba a Luis Valdés en la foto en Miami era Richard Acuña. ¿Cómo se explica esto? En APP creen en el gesto, pero el gesto no termina siendo muy sostenido en el tiempo. Ustedes recordarán, el 30 de septiembre del año 2019 se disuelve el Congreso. Y luego de disuelto el Congreso por el presidente de la República, se produce un episodio en el cual se hace juramentar como presidenta a Mercedes Arauz. Parte activa, promotores de ese episodio son Luis Iberico y Richard Acuña, que luego fueron, ustedes recordarán, separados del partido. Hoy, el señor Richard Acuña dirige la campaña de su padre, y el señor Iberico es candidato a la vicepresidencia. ¿Qué pasó con el proceso disciplinario que se les iba a seguir? ¿Las sanciones que se les iban a imponer? No pasó absolutamente nada, como no va a pasar nada con el señor Luis Valdés. Esténse todos tranquilos. Que los retiren de la campaña, lo único que quiere decir es que no va a salir en las fotos. Ustedes no estarán, de una manera probablemente clandestina, colaborando con el señor Acuña, como siempre lo ha hecho. En todo caso, en otros países, cuando pasa esto, siempre hay un pedido de disculpas, ¿no? Siempre hay una, lo siento mucho, no debe haber hecho, lo que ha hecho el señor Valdés no es un delito. Pero sí revela, como les decía, la frivolidad del poder. Si estás en el poder, tienes que guardar ciertas formas. Cuando no estés en el poder, perfectamente te puedes ir a donde quieras. Lamentablemente, en el caso del señor Luis Valdés hay un antecedente. Cuando teníamos el fenómeno de Emilio Costero y él era autoridad en su región, fue a pasear a Tailandia. También con un compromiso adquirido anteriormente, de acuerdo, pero tenía que estar en su región. Y no es verdad que no haya faltado ninguna obligación parlamentaria, porque el día que se votó la ley agraria, él no respondió a la lista. Ni desde Miami, ni desde ninguna parte. Así que, mucho cuidado con este tipo de conductas, que le hacen un tremendo daño a la candidatura de César Acuña. A veces parece, de verdad, que los progresistas no entendieran que sus partidos están en campaña. Y que sus partidos están solicitando el voto popular. Y que el voto popular no va a llegar con esas actitudes. No hay forma de que levante a Acuña con las actitudes de los miembros de su partido. No hay forma. Porque además, lamentablemente, han demostrado que, como les he explicado, esta voluntad de sanción parece que no tiene mucho mérito. No llega muy lejos. O llega muy lejos a un mejor cargo después. Porque el señor Iberico va, reitero, como vicepresidente. Y el señor Richard Acuña, su hijo, no lo han retirado de la campaña. Tiene que ser un problema, efectivamente, para el señor Acuña manejar los ímpetus de sus hijos. Pero hay que tener en cuenta que esos seguirán siendo sus hijos si él accede a la presidencia de la República. No le suma nada a lo que ha pasado. Recién ha reaccionado ayer, tarde, y con una sanción que a todas luces parece menor. Y teniendo en cuenta, además, que es un partido que no cumple con su palabra política. Lo hemos visto también en el caso de la vacancia presidencial. Sin los votos de APP no se vacaba Vizcarra. El señor Acuña apareció en los medios en una entrevista en el Comercio señalando que no iban a votar a favor de la vacancia si no apostaban por la estabilidad del país. Bueno, así estamos, pues. ¿Dónde está la estabilidad del país? Votaron a favor de la vacancia y hemos tenido un clima de inestabilidad que tiene consecuencias profundas en la vida cotidiana de las personas hoy. Y de eso también quería hablar, a ver un poquito el día de hoy. Todos están preocupados, no sé, por el rebrote, segunda ola. Pueden llamarlo como quieran, minimizarlo, maximizarlo. Pero lo cierto es que comienzan a escasear, y ahora sí con severidad, las camas UCI. Sí hay camas de hospitalización. Lo que no hay es la cama UCI. Entonces, el gobierno tiene que decirle algo a la gente que parece haber olvidado. Muchas personas, lo escucharon algunos médicos, confunden los síntomas de un resfrío común, propio de un cambio de clima, un resfrío de verano, no sé, porque siempre están incómodos, con el COVID. Y cuando llegan a emergencia, ya no están saturando adecuadamente, ya están en una situación muy crítica, y tienen que pasar inmediatamente a UCI. Esto podría evitarse si, de nuevo, no confundimos los síntomas del resfrío común con los síntomas del COVID. Porque son igualitos, y para muchos asintomáticos, lo único que van a sentir es efectivamente los síntomas del resfrío común, o cosas menos, no tienen ningún síntoma. Pero, hay que tener qué a la mano, para evitar la confusión. ¿Qué es lo importante que usted tiene que tener a la mano? Un pulsoxímetro. Si usted está resfriado, ponga su dedito en el pulsoxímetro, y este oxímetro, yo tengo pulsoxímetro porque me toma el pulso y la oxigenación, pero lo importante es la oxigenación. Pero, este oxímetro le va a dar un número. Ese número, si está encima del 93, no hay ningún problema. Si está por debajo del 93, tiene que ir inmediatamente al médico. Porque no está usted recibiendo la cantidad de oxígeno. Y su saturación va a comenzar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. O sea, necesita oxígeno. Si a usted le dan una terapia con oxígeno oportunamente, oportunamente, no va a empeorar. Pero no permita que su enfermedad empeore. Es evidente que muchas personas que sí han acudido oportunamente al hospital, también han fallecido. Porque efectivamente hay un nivel de letalidad en la enfermedad. Pero usted puede hacer algo muy importante si es que tiene un pulsoxímetro a mano. Ahora ya están baratísimos. Ya los venden por 45 soles, lo he visto en la República el otro día. Yo lo compré mucho más caro. A ver, los ha conseguido en el centro de Lima. Hay disponibles. No necesitan uno para cada miembro de la familia. Porque una casa lo tenga, todos lo pueden usar. Pero es muy importante, ahorita, que hay un rebrote, segunda ola, meseta, como lo quieran llamar, saquen el pulsoxímetro y tenganlo a la mano. Y cualquiera en casa que tenga los síntomas del resfriado común, inmediatamente, varias veces al día, medirse la oxigenación. Si baja, inmediatamente al medio. Eso va a ayudar mucho. Ya conocemos un poquito mejor la enfermedad. No la conocemos del todo. Es una enfermedad muy confusa. Pero la conocemos mejor. Entonces, bueno, pues aprovechemos lo que ya sabemos para poder utilizar el pulsoxímetro. Pero ojo, ayer Abel nos comentaba una noticia que hemos revisado. En Estados Unidos se ha hecho un estudio que determina que los afroamericanos, por alguna razón, el pulsoxímetro no les mide bien. Baja la saturación y el oxímetro no lo mide. Es una cuestión genética por un tema de disposición. Hay que saberlo. No hay que alarmarse. Hay que saberlo para poder asistir a un centro de salud y hacer que la medición sea correcta. Por si acaso, para todos aquellos que son afrodescendientes, hay un problema en la medición de los oxímetros. Y esto en Estados Unidos es relevante porque el porcentaje de población afroamericana es muy grande y además son las principales víctimas de esta enfermedad. Es donde más ha atacado proporcionalmente la enfermedad en el número de muertos. Entonces, hay que tener cuidado. Pero utilizar el oxímetro, y eso nos va a dar con toda tranquilidad una pista de cómo estamos. Y produce una sensación de tranquilidad. Para usted que está preocupado, el oxímetro creo que es un buen camino, es un instrumento que hay que tener en casa, como se tiene en casa un termómetro. ¿No es cierto? Yo tengo un termómetro de mercurio de los antiguos, muy útil. No necesito uno especial. Igual si el pulsoxímetro viene oxímetro solo, también. Lo importante es que para que una persona vaya al médico de 93 para abajo, 93 para abajo al médico, inmediatamente a una emergencia, usted probablemente necesite oxígeno. Y eso implica atención médica. No significa que se va a quedar hospitalizado. De repente le dicen, regrese a casa y con un balón de oxígeno continúe una terapia varios días hasta que mejore. Es posible. De repente le dicen pase hospitalización. Pero llega en una condición mejor que una persona que satura pues en 80, ¿no? Donde ya no hay mucho que hacer. Y hay que decir algo también que es importante. Muchas personas en las camas UCI hoy son pacientes de la primera ola. No son pacientes de esta nueva, ¿no? En cama UCI se ha quedado mucha gente varios meses. Y ese es un problema serio para la rotación de las camas. Por eso es que el Estado tiene que invertir en más camas. Y las 40 camas anunciadas ayer por la primera ministra, claro, no digo que no sean importantes, pero es un parchecito pues minúsculo en las necesidades. Íbamos a tener que terminar con 3.000 camas UCI. Estamos cerca de las 2.000. Claro, partíamos de 100, 200, estamos de acuerdo. En un momento fueron 500. Bien. Se ha avanzado muchísimo en muy pocos meses para lo que el Perú ha podido hacer. Pero de todas maneras no es suficiente. El Estado tiene que gastar. Y acá hay una cosa, Abel, que pocos han entendido. Y es que la ejecución del gasto público el año pasado ha sido un desastre. En todos los sectores. Incluso en salud. O sea, no se ha gastado plata que tenía que gastarse, que estaba presupuestada, para hacer obras de agua, desagüe, vías, etc. No se ha gastado. La ejecución presupuestal en todos los niveles, nacional, regional y municipal, ha sido muy baja. Y eso es muy grave en un país que tiene tanta necesidad. Es decir, la plata estaba. No la han gastado. No la han gastado. Y el problema es que se tiene que gastar. ¿Cómo hacemos para no gastar en camas UCI? A ver, explíquenme. ¿Cómo hacemos para no gastar en agua y desagüe? Que es esencial. Absolutamente esencial para combatir esta y cualquier otra enfermedad. Es una pena decirlo, pero no se ha gastado lo que se tenía que gastar. Y lo más grave es enterarnos de por qué no se han comprado las vacunas. Y de eso tenemos que hablar algunos minutos también el día de hoy. ¿Por qué no hay vacunas? Están vacunando en toda América. Chile está vacunando. Argentina está vacunando. Bolivia ya compró. Venezuela ya compró. Le compraron rusos. No nos gusta esa vacuna. No importa. Pero ya tienen una. Venezuela. Un país en severa crisis económica y política ya compró vacunas. Y el Perú no. La ministra Macetti trata de minimizar estas compras y dice que solo les han mandado pequeñas muestras. Algunos países han recibido 100.000, 200.000 vacunas. Es un inicio. Por lo menos se han iniciado su proceso de vacunación. Es evidente que en Estados Unidos, que manejan otros volúmenes, no van a vacunar todos los americanos en un día. Pero ya han vacunado ayer 4 millones y medio de personas. Y ya distribuyeron 15 millones de vacunas en una población de 300 millones. Yo creo que en unas pocas semanas. Y ya cuando haces las cosas con la velocidad de la economía a escala, en unas semanas Estados Unidos no va a tener virus. Pero estamos hablando de probablemente que para marzo o abril esté toda la población vacunada. A ese ritmo, y esto es solamente los primeros días del año, a ese ritmo probablemente para marzo o abril están todos vacunados. Y lo mismo en Europa. Están vacunando a toda velocidad. El Reino Unido ha tenido que cerrar todo y irse a una cuarentena radical porque el número de contagios se ha disparado. Pero eso no implica que no se detengan en la vacunación. No. En este momento está en una carrera contra el virus y la vacuna. Es decir, por un lado se multiplican los contagios, por otro lado estamos vacunando. Pero es una carrera en la que la gente puede tener fe. Si yo estoy en el Reino Unido y me dicen confínate 15 días, bajamos la enfermedad y estamos vacunando a toda velocidad, bueno, bienvenida, buena idea. ¿Qué más podemos hacer? El problema es que en el Perú nos digan dentro de 15 días que nos vamos a un confinamiento o antes a un confinamiento radical sin ninguna vacuna. Sin ninguna solución. Habiendo la solución. Es desesperante. Entonces la pregunta es ¿por qué no tenemos vacuna? Por varias razones vamos a explicarlas. La primera razón se llama miedo. ¿Qué? Ustedes dirán claro, hay un grupo de gente que tiene miedo a vacunarse. No, no, no me refiero a ese miedo. Me refiero al miedo del burócrata. Al miedo del empleo público. Al miedo a la Contraloría, a la Fiscalía, a la Comisión Investigadora. A ese miedo. Y eso es un miedo real. Y el burócrata le tiene más miedo a la Contraloría y a la Fiscalía que al COVID. Ah, pero de lejos. Y no va a comprar si se va a cuestionar posteriormente esa compra. Ese es el primer problema. Y las compras, en este caso, pueden ser cuestionadas si pueden ser cuestionadas. Hay un riesgo. Son compras de alto riesgo. Ese es el primer problema. Miedo. Un miedo mayúsculo. A comprar la vacuna equivocada. A que se les juzgue posteriormente por el costo de la vacuna. O por las condiciones en las que se fue entregando la vacuna. ¿Y por qué un funcionario público podría tener tanto miedo si en el Estado se compran muchas cosas? El segundo asunto es que tiene miedo porque la vacuna en septiembre, octubre, no existía. Era un bien futuro. Y lo dice Martín Vizcarra, expresidente, en una entrevista con Sería de la República este fin de semana. Nos hemos comentado. ¿Cómo podía yo comprar algo que no existía? Esa es la mentalidad del burócrata peruano. En el mundo privado se compran cosas que no existen todos los días. Una cosecha no ha dado fruto todavía y la puedo comprar antes de que se siembre. Puedo darle un adelanto a un autor para que me escriba un libro que no existe. El libro va a existir. Yo soy el editor y yo le doy el adelanto y confío que el día se me será entregado porque tengo una relación además fluida con este proveedor al cual le adelanto y me entregará el libro, me entregará la cosecha, me entregará la obra de arte, me entregará el encargo que el hecho. Todos los días en el mundo privado se compran cosas que no existen. En el sector público es más complicado porque se presume que si no existe ¿cómo la vas a comprar? No había vacuna oficialmente en fase 4 si no fue hasta noviembre. Y acá viene el otro problema, el tercer problema, las garantías que el Estado peruano da. Es decir, un proveedor le puede vender al Estado peruano pero ese proveedor quiere estar seguro de que le van a pagar, quiere estar seguro de que el Estado peruano es serio, quiere estar seguro de que el Estado peruano cumple con su palabra. Fíjense, la palabra de Bolivia, la palabra de Venezuela, de Chile, de Colombia, hoy día vale más que la del Perú. Vale mucho más porque Perú no es capaz de lograr un contrato porque la palabra del Estado peruano no vale mucho y los proveedores exigen garantías. ¿Qué garantías? La primera garantía es garantía de que me van a pagar. Yo le vendo esto pero a cambio me tienen que pagar lo que me ha costado. ¿Quién me va a pagar? ¿Cuándo me va a pagar? ¿Cuánto me va a pagar? Eso no puede quedar en el limbo. Hay contratos para eso. ¿Y el contrato qué es? Aceptación, oferta y aceptación. Son los dos elementos del contrato. Una vez que hay oferta y aceptación hay contrato. Bueno, en este momento no se ha logrado que el Perú tenga ningún contrato. Pfizer, de acuerdo a una investigación de Fernando Vivas, pedía algunas garantías que para la Cancillería peruana y para el Ministerio de Salud eran inaceptables. ¿Qué garantías pedía? Que en caso de que no se pagara pudieran rematar, acceder, embargar cualquier bien del Estado peruano en el exterior. El Estado peruano no tiene muchos bienes en el exterior pero sí tiene cuentas, por supuesto, hay cuentas que se pagan en el exterior, tiene inmuebles, embajadas, eso no alcanzaría para pagar ciertamente la vacuna. Pero esta solicitud le pareció inaceptable a la Cancillería. La pregunta es si vas a pagar de todas maneras, si vas a pagar de todas maneras, ¿por qué te parece inaceptable? es una condición. Si yo voy a pagar de todas maneras, que me digan que me van a embargar en la Embajada del Perú en Washington, me da lo mismo, porque yo voy a pagar de todas maneras, no tengo ningún inconveniente en pagar. ¿Por qué ese proveedor me está pidiendo estas garantías extraordinarias? Porque no tengo buena fama, porque en el Congreso del Perú se modifican contratos por ley. ¿Ustedes creen que los proveedores internacionales no saben lo que hace el Congreso peruano? ¿No saben que a cuatro empresas transnacionales les modificaron los contratos de peaje por ley? ¿Y que esas empresas van a ir a arbitrajes internacionales para tratar de recuperar lo que perdieron? ¿Ustedes creen que la reputación del Estado no es conocida internacionalmente? Si tienes fama de perro muertero, bien difícil pues que te vendan sin garantía, ¿no? Entonces no te hagas el que no sabes que sí sabes que tienes fama de perro muertero. Reitero, Bolivia y Venezuela han logrado contratos para vacunas y el Perú no. Miren, pues, se le pide a los Estados garantías o ustedes creen que no le han pedido garantías a Chile, a Colombia. Por supuesto que le han pedido garantías, no son conocidas porque los contratos son confidenciales, no son públicos. Argentina fue el único país que no aceptó esas garantías a Pfizer, pero compró y tiene otros proveedores que están proveyendo a Argentina estar vacunando. así de sencillo. Esto es un papelón internacional y ayer leí una noticia que decían los franceses decían que eran las de reír de Europa porque estaban vacunando lento y Jorge Bruce decía nosotros somos el asmeyorar del mundo porque ni siquiera no es que estemos vacunando lento, no tenemos nada, nada en una situación desesperada porque como decía al principio los contagios están creciendo y van a seguir creciendo, es inevitable, esto viene por olas, entonces hay segunda ola, tercera ola, cuarta ola, rebrote, etcétera, una vez que toda la población se contagia, la más vulnerable, baja el nivel de contagio, luego, de nuevo, un grupo comienza a contagiar, a contagiar, a contagiar y avanza la enfermedad por aquellos lugares donde no avanzó o reinfecta porque esta enfermedad puede reinfectar, no es letal en la reinfección pero puede reinfectar, ya ha pasado más de seis meses para muchas personas que se infectaron en julio, en junio, la peor época, entonces perfectamente pueden volverse a infectar, y en esa situación estamos, a ver, ¿por qué no tenemos vacunas? por dos razones, por miedo y por incompetencia, esa es la verdad, y la incompetencia proviene de la mala reputación que tenemos como pagadores de deudas, de nuestras deudas como Estado peruano, nadie le va a dar al Perú a sola firma, ¿no es cierto?, como si fuera un gran pagador, las vacunas, van a exigir garantías, ¿y hace más del proveedor en exigir garantías? No, si ustedes fueran proveedores del Estado peruano, ¿no pedirían algunas garantías si estuvieran en posición de pedirlas? Por supuesto que las pedirían, ¿cuántos proveedores del Estado están hoy en cola tratando de cobrar lo que el Estado les debe? Ese es el problema. Entonces, con un funcionario muerto de miedo, que no sabe comprar al futuro, ¿ok?, con un funcionario que cree que no se puede comprar aunque no existe porque va a ir preso, y con un proveedor que dice, señor, yo no confío en la capacidad del Estado de cumplir con su palabra, esa es la razón por la cual no tenemos vacunas. Esa es la razón por la cual tenemos que ser serios internacionalmente. Cuando no somos serios internacionalmente, este es el precio que se paga. Por eso, romper contratos en el Congreso es tan grave. Para muchas de ustedes se han dicho, pero eso no es tan grave, total, hombre, que son tres soles de peaje. Es gravísimo, porque la señal que tú haces al mundo es, este no es un país serio. Este país modifica contratos por ley, y mañana sacamos una ley que dice que no le paguen a Pfizer, y ya está. Por eso no van a contratar con nosotros, si es que nos damos garantías. En algunos países incluso piden que sea el presidente de la República el que firma el contrato, para que haya un compromiso absoluto del Ejecutivo, no el ministro, no un funcionario designado para tal fin, como podría ser en cualquier otro caso. No, el presidente de la República, a ese nivel. Sí, pues, el presidente de la República ha firmado contratos en nuestra historia, sí, muchas veces aparecen en la firma de contratos, de concesiones importantes, ¿no? Aparecen los presidentes de la República dando respaldo. Lo que te está diciendo el proveedor es que le tienes que dar todas las garantías posibles de pago. Y lo que le dice el Estado de la República nos parece que esas garantías no son, son violatorias de nuestra soberanía. Lo que le está diciendo el proveedor es aquí no te voy a pagar. Porque si te voy a pagar de todas maneras, ¿qué te importa la garantía? Obviamente no hay contrato. En esas condiciones no hay aceptación, la oferta se retira, no hay contrato. ¿Cómo va el contrato? Le pido unas garantías porque tú vida comercial me indica que tengo que pedirte estas garantías. Y tú te sientes ofendido porque estoy violando tu soberanía. Ah, me voy con mi vacuna en otra parte y en otra parte me las van a comprar de todas maneras. Por eso no tenemos las buenas. Y claro, imagínense ustedes el miedo que puede tener un funcionario cuando no tiene presidente. Cuando tiene otro presidente y luego tiene otro presidente y tiene tres presidentes en una semana. Porque no es verdad que eso no haya afectado. Por supuesto que ha afectado. Tener tres presidentes en una semana afecta porque Pfizer puede pensar a qué, a quién le estoy vendiendo. Estoy pidiendo la garantía de un presidente de la república y me lo cambian así durante la semana. ¿A quién le estoy vendiendo? Entonces, hay una combinación de las dos cosas. No solamente de la actitud del funcionario público, por cierto, de la necesidad del Estado pero no dar garantías por su pésima performance, sino también un momento de inestabilidad política. Eso es indudable. Pero el momento de inestabilidad política puede ser superado. Es decir, ya diciembre pasó. La pregunta es por qué hoy, 5 de enero, no tenemos un anuncio de lo que estamos comprando ya. Reitero, ayer Venezuela ha anunciado que le compra a los rusos su vacuna Sputnik. ni eso tenemos acá, ni la vacuna china. El Perú ha sido un lugar donde se ha experimentado con voluntarios peruanos la vacuna china. No pueden anunciar hoy, mañana, pasado, que tenemos la vacuna china. El Perú es un lugar donde se ha experimentado con la vacuna AstraZeneca, la vacuna Reino Unido. No podemos anunciar que tenemos una preferencia que nos van a vender algo. El mecanismo de Cova Facility es un mecanismo para países pobres, muy pobres, y hay países más pobres que el Perú. Gracias a Dios no somos tan pobres en el mundo, pero te dan un paquete de vacunas dentro de unos meses, al final, y ese paquete de vacunas no alcanza para vacunar a toda la población peruana tampoco. Considerando que además los niños no se vacunan, hay que vacunar más o menos a unas 20 o 25 millones de personas. Depende de quiénes son los más vulnerables, etcétera. También por capas, más primero con el personal de salud, personal de educación, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, y todos los mayores de 65 años y después van a bajar. Pero no tenemos ni eso, ni eso. Entonces sí, preocupación, la verdad. Muy bien, 8 y 35, hemos hablado de muchas cosas. tú querías que... Sí, Rosa María. Vamos ahora ya a la pausa porque nuestro invitado nos va a hablar del panorama electoral que por cierto ayer ha habido dos hechos creo que importantes que luego lo comentarás Rosa María. Ha habido un debate a través del Zoom de varios candidatos y un gran candidato ausente, ¿no? Qué insercial que no... Pero hay uno que lidera todo, ¿no? Y luego también ayer ayer también vimos al señor Acuña abrazando a la gente, al señor Vizcarra y al señor Salabé recomiendo de un solo plato todas normas que en este momento no se deben hacer. Con todo eso y con el doctor Iván La Negra que ya nos está esperando retornamos en un momento. Así es, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el Internet satelital número uno solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internet satelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos están escuchando en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimboto Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Verita, Azucayeli Radio Zapagua, La Convención Radio de Guillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca Estrado Moro, Lampa Radio San Valentín, Huancayo Radio Cumple, Zatipo Radio Milenio, Anca de Radio Estación Solar, también en Guillo de Imbagua, Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa donde este programa siempre está colgado es www.radiosantarosa.com.pe Rosa María ya se encuentra con el doctor Iván Lanegra, quien es secretario ejecutivo de Transparencia. Rosa María, vamos al tema de las elecciones. Adelante, adelante. Gracias, Abel. Muy buenos días nuevamente, doctor Iván Lanegra, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de algunos problemas que se están presentando justamente en el inicio de la campaña electoral. Y quería empezar, doctor, por el tema de la inscripción de listas. El partido APRIS está apelando, señalando que no lograron inscribir sus listas a comunidades y a regiones por problemas informáticos, por problemas de el sistema puesto a disposición, que se colgaba, que no le permitía acceder y que esto metía ciertamente a la inscripción. Quería saber si ustedes habían podido averiguar esto porque afectaría también a otras agrupaciones políticas. ¿Es cierto que ha habido un problema en el acceso digital a la inscripción de este año? Muy buenos días, Rosa María, gracias por la invitación que ven lugar y pues se ha dado un buen año, un mejor año 2021 a ti y a todos los que nos escuchan que nos ven. En segundo lugar, a mí me tocó precisamente hacer un seguimiento de las actividades de inscripción, de solicitud de inscripción en realidad, que se realizaron, tú recordarás, el día 22. Entonces, militantemente hasta la medianoche me quedé ahí mirando lo que estaba pasando. Como cerca de siete horas antes de la hora límite, eran todavía muy pocos los que habían terminado su proceso y de hecho emitió un tuit señalando cuidado, ojo, falta muy poco tiempo, no esperen la última hora para hacer este tipo de trámites porque es un trámite que implica una necesidad mínima de minutos para poder ser completado adecuadamente y siempre hay problemas en el momento de llenarlo. Entonces, el primer problema ha sido la falta de diligencia de muchos partidos que han esperado la última hora para completar este proceso. La segunda cuestión es que como ocurre con cualquier proceso nuevo estaban todos habituados a la modalidad presencial y a algunos les ha costado poderse entender esta nueva modalidad virtual que implicaba no solamente tener el tiempo sino también la sapiencia para poder saber más o menos qué implicaba en materia de requisitos y de tiempo para completar todos los pasos. la tercera cuestión es que efectivamente en algunos partidos tuvieron dificultades en el momento final porque evidentemente el sistema recibe muchos pedidos ellos dicen que el sistema se puso lento ese es el argumento pero eso claro eso es algo que ocurre en cualquier sistema que recibe muchas entradas a la vez en un momento determinado pero en ningún momento el sistema digamos falló es decir el sistema siempre estuvo abierto de hecho hubo personas que inscribieron hasta la medianoche de hecho hubo un caso de una inscripción que se hizo apenas unos minutos después de las 12 de la noche y en ese caso luego el jurado lo ha considerado válido porque entiende que el proceso efectivamente empezó antes de la medianoche y que se convirtió pues unos minutos después pero posiblemente porque tenía que cerrar el proceso entonces por lo tanto no hay una falla del sistema lo que hay es el natural digamos congestionamiento que ocurre en cualquier sistema de esta naturaleza entonces ahí viene una cuestión bien delicada porque la jurisprudencia nuestra es muy estricta respecto a los plazos señala que una vez que un plazo un plazo precluye es un término legal pues ya no hay vuelta atrás ya son plazos que sencillamente cierran en una etapa del proceso y no hay marcha atrás y entonces están pidiendo que se considere este es un argumento que se ha usado el día de ayer que se considere que el proceso ya había iniciado como este caso que estoy contando y que por lo tanto en realidad lo que ha pasado es que no les han permitido culminar un proceso que ya había iniciado pero es un argumento bien complicado porque en el caso de las listas congresales que es la que están en discusión hay que recordar que las listas se inscriben departamento por departamento es decir esto es muy importante no es como la lista presidencial que es una sola inscripción sino acá son 27 inscripciones de las cuales completaron 3 digamos ese fue el argumento digamos que me quedó un proceso en camino es muy probable que eventualmente digo ¿no? uno de ellos uno de estos 24 que quedaron pendientes sea el que estaba en camino pero evidentemente eso es un tema bien difícil de probar en un proceso ahora el jurado de las elecciones tiene que evaluar y pues determinar y finalmente hay un tema ya que pues ya no tiene que ver con el asunto legal es un tema político ¿no? que son los problemas que ha habido en el interior del Partido Autista que es muy evidente que han tenido pues ahí situaciones internas que parecen también explicar parte del problema así es bueno no es el único caso pero si hay otros partidos que tienen problemas en distintas regiones listas que se rechazan y algunos señalan como se señaló en enero del 2020 o en la elección pasada que las atingencias digamos de los jurados especiales son ridículas se pide información que ya se ha prestado que son excesivamente formalistas ¿qué se puede apreciar respecto a eso? el formalismo es cierto es decir por un tema que no tiene que ver realmente con la necesidad de una elección sino por los problemas de desconfianza en el sistema ha hecho que cada vez que haya algún tipo de problema de dificultad se crea un nuevo reglamento con nuevas reglas sobre la inscripción eso ha ido haciendo cada vez más engorroso el proceso de hecho creo que esta vez el proceso ha sido en términos de orden mejor por varias razones primero porque ya hubo un proceso de elección interna organizado por la OMP eso es muy importante porque quiere decir que ya los candidatos se conocían los candidatos que iban a presentarse prácticamente se sabían desde el 29 de noviembre porque muchos partidos tenían listas únicas entonces bastaba que se presentaran y ya está no requerían mayor problema de definición y luego pues los puestos designados pues tampoco no son muchos digamos es en 20% el máximo y tampoco es que implicaba un gran problema entonces ya han tenido tiempo por lo tanto para organizar todos los los expedientes y los trámites pero han tenido varias dificultades que tienen que ver con la debilidad de los partidos un problema por ejemplo es el caso de las renuncias gente que se presentaba que la metían en la lista para poder completar lo que la OPE pedía pero luego esta persona decía pero yo no quiero estar entonces se renunciaba y eso generaba todo un problema porque además en muchos partidos no crearon la figura de la secretaria entonces no hay quien reemplace a la persona que eventualmente deja una posición entonces esa es una situación digamos que explica parte del problema pero efectivamente es un tema muy formalista la otra cuestión que me ha sorprendido es que se suponía que ahora las hojas de vida prácticamente iban a estar prellenas o sea preestablecidas por el jurado pero ha habido varios casos en los cuales el jurado ha establecido que hay discrepancias entre la información que ellos habían colocado digamos y lo que los candidatos han planteado pero que se lo digamos se lo ponen como una cuestión que es digamos responsabilidad del candidato ¿no? y por ejemplo hay un caso de un candidato que al parecer no incluyó un inmueble que tenía dentro de la lista y por esa razón de establecer una observación ahora este tema este tema de la hoja de vida que en teoría es una información para el votante porque para eso se hace se ha convertido casi en una auditoría de la vida del candidato porque por ejemplo yo digo me olvido de me olvidé de declarar un carro me olvidé de declarar una moto ¿eso va a variar en realidad la apreciación del público sobre mí? yo creo que poco ¿no? y también por ejemplo no sé usted ha notado que tiene la maestría pero esa maestría no está registrada en su nego porque usted la hizo en el extranjero entonces este tipo de pequeños detalles saca de carrera a las personas y hay que recordar que el derecho a la participación política es un derecho constitucional que no puede ser menoscabado por cosas tan ligeras ¿cómo se está comportando los jurados en ese tema? y el jurado nacional como segunda instancia bueno muy apegados a la ley ¿no? además recordarás que son instituciones formadas básicamente por abogados y además en un tono de jurado es decir un tono de tribunal ¿no? con lo cual se pone muy muy al pie la letra para bien y para mal ¿no? por ejemplo en un caso donde dice mira no hay una causal expresa que impida a alguien postular no está digamos puesto así con ABCD entonces no hay razón para escribirlo y por el contrario un caso en el cual evidentemente en el fondo hay una cuestión digamos menor pero está en el reglamento bueno no lo pasamos así de formalista es el comportamiento de los jurados ¿no? y es un tema que los personeros saben hace mucho ¿no? los que tienen experiencia saben que eso es una cosa que suele ocurrir y por esa razón pues suelen ser también muy muy cuidadosos al momento de presentar la información entonces ahora yo estoy revisando las cifras desde listas porque no sabes que hay en el sistema 496 listas que han inició el proceso ojo no me refiero a aquellas que no se presentaron que es otra discusión ¿no? pero las que llegaron a presentar yo tengo hasta el momento 292 listas inscritas de las 496 ya inscritas ya pasaron toda la etapa de tacha y están inscritas 292 todavía están en proceso de tacha y admisión hay 60 en tacha y 76 admitidas es decir que todavía están en este proceso final de esperar que alguien me plantee una caja solo quedan 17 inadmisibles que todavía tienen que pasar por un proceso final de subsanar temas y hay 29 improcedentes 29 listas improcedentes las improcedentes son las que ya no van a pasar claro pero hay algunas que empiezan a apelar hay 7 que están en apelación entonces tienen que adicionalmente esas 29 procedentes hay 7 en apelación pero algunas de esas improcedentes también podrían eventualmente apelar si todavía tienen plazo ¿no? entonces pero algunas tienen un tema muy complicado no creo que puedan apelar vamos por parte claro pero a esta hora no hay nadie completamente fuera de carrera ¿o sí? estoy justamente revisando de las ideas improcedentes y de las procedentes hasta el momento al parecer ya habrían como 10 o 12 que se les pasó el plazo de apelación y ya no podrían eventualmente tener alguna opción pero ya claro estas son listas regionales así es en la región no sé pues APP en tal en Loreto esa es ese tipo de lista muy bien así es ¿qué pasa con las inscripciones del Frente Esperanza de Todos por el Perú esos dos partidos quedan fuera ¿qué ha pasado ahí? son dos casos diferentes en el caso del Frente Esperanza era un partido que estaba en proceso de inscripción no me refiero a inscripción la candidatura sino inscripción como partido pues ahí tenían un problema porque no lo habían completado y el plazo límite para completar el proceso era el 22 de diciembre y lo que pasa es que pasado esa fecha y no habiendo completado el proceso lo que dice el jurado del Frente Especial es bueno no te inscribiste a tiempo no puedes entrar porque la ley nuevamente la ley es muy clara si no tienes un partido inscrito en esa fecha no te puedes inscribir ahora además el registro de las acciones políticas ya se cerró cerró y dijo y se suspende el proceso y hasta que acaben las elecciones no puedes inscribirte entonces digamos quedas fuera por esa razón porque no llegas a inscribir el partido en el caso de Todos por el Perú la cosa es diferente hay un problema ahí vinculado con los personeros es decir quién era el personero habilitado para poder inscribir el partido y ahí tienen un problema interno terrible porque tienen como dirigencias que están enfrentadas y eso originó un problema respecto a digamos la legitimidad que tenían los dirigentes al momento de presentar el jurado la tienen muy complicada porque en realidad formalmente la persona que se acuerda con el jurado del Fuerzo Especial debió haberlo hecho no lo hizo así es entonces no han inscrito no han inscrito las listas por lo tanto esos dos partidos en teoría de los 23 habría que restarlo ¿qué otra agrupación como agrupación política está en problemas? bueno hay un caso de improcedencia en la lista presidencial que es con Unión por el Perú que en ese caso hay un problema con los dos candidatos de la vicepresidencia de esa lista que no presentaron información completa sobre ingresos y entonces el jurado esa información de ingresos era una información que no era subsanable o sea que era un problema que no se podía corregir y entonces han declarado una improcedencia pero UPP ha apelado UPP ha apelado y está en este momento en el jurado ya le considero una apelación así que van a ir al jurado a hacer elecciones para en segunda instancia determinar si es subsanable o no el problema de las hojas de vida de los dos candidatos de la vicepresidencia otro caso interesante es el caso del partido morado presenta a Sagasti porque lo tiene que presentar para que pueda renunciar si no lo presenta no puede renunciar no puede renunciar lo que no eres ¿eso ya se tramitó? sí ya se resolvió y es un caso muy muy interesante porque demuestra que por más formalismo que tenga siempre hay situaciones que escapan a lo que pueden prever los reglamentos en este caso ¿quién puede prever que un candidato que no es presidente de la república? evidentemente de pronto lo sea es una situación excepcional entonces efectivamente él participa como candidato dentro de la lista de la fórmula presidencial en las elecciones internas de su partido y gana y con ese título habilitante de la elección interna se presentan los jurados en las elecciones y inscriben la lista de las tres personas pero el propio jurado que no es especial ha declarado improcedente la inscripción del segundo vicepresidente Francisco Zagast y por esa razón lo excluyó o sea el propio jurado lo excluyó dijo esta persona no cumple tiene un impedimento no puede postular sin embargo de acuerdo con las propias reglas del reglamento de inscripción cuando uno de los tres miembros de la fórmula es impedido de postular el resto puede seguir siempre y cuando el que sea excluido no sea alcalde presidencial si es alcalde presidencial ahí sí no puede pero si es un vicepresidente sí puede entonces la lista ha quedado ya limitada a solamente dos miembros el candidato de la presidencia más la candidata a la vicepresidencia y del caso de ser elegidos es así queda o sea la asociación queda así sí queda en el modelo norteamericano la peruana es decir del siguiente vicepresidente nada más efectivamente hay otros temas importantes uno es el de la participación política de fuerza popular un partido eso ya está fuera del jurado está en el poder judicial un partido sobre el cual pesaba una solicitud pesa una solicitud fiscal de disolución e incluso el fiscal José Domingo Pérez ha apelado a la resolución señalando que él va a insistir en que no se permita la participación política de fuerza como se lee esto desde transparencia este nosotros tratamos de que la mayor parte de gente participe o sea participar es un derecho y es un deber como se lee esto pues no se lee bien no se lee bien por una razón que tiene que ver con hay que impedir que sean los jueces finalmente los que decidan que quien entra o quien no entra a una competencia política deberían ser los ciudadanos que ganan en principio eso ese es el principio no los jueces sino los ciudadanos ahora pueden haber razones excepcionales que lleven a que un candidato o un partido eventualmente sea excluido pero eso tiene que haber con un debido proceso y eso implica evidentemente una sentencia firme ¿no? y por excepción en el caso de los candidatos se ha establecido esta regla de la sentencia en primera instancia pero sentencias o sea no medidas cautelares ni medidas provisionales ¿por qué? porque lo que está en juego son derechos fundamentales no se pueden no se pueden poner en cuestión derechos fundamentales tan importantes como la participación política por una a través de un sistema digamos de medidas cautelares o provisionales la otra cuestión importante es que además hay un tema de proporcionalidad es decir la medida tiene que poder digamos para darse ¿no? ser prácticamente la única vía que asegure intereses superiores ¿no? si hay otras vías disponibles entonces es mejor utilizar otras vías creo que este caso fuerza popular es un ejemplo de ello ¿no? creo que el juez encontró por lo menos en la resolución anterior un conjunto de medidas que consideraba suficientes para garantizar desde su punto de vista primero que se asegure la participación política pero también que se asegure la necesidad de garantizar que este partido como es la tesis de la fiscalía no se utilice como una vía para eventualmente evadir la justicia entonces hay un mecanismo de fiscalización adicional que se ha planteado y eso me parece que es un camino razonable ahora campaña la campaña está empezando y comienza a suceder cosas que preocupan ayer el señor Acuña como decía Abel se daba de abrazos y besos con los presentes el señor Vizcarra se dice a ver y comían el mismo plato muy simbólico todo pero hay una epidemia entonces ¿cómo se debe manejar la campaña en la epidemia? porque los candidatos algunos harán caso más preocupados otros no y los que hacen caso dirán oiga ellos están en ventaja están haciendo cosas que yo no puedo hacer eso no es justo ¿no? ¿cómo manejar este tema? hay que recordar que las normas de la emergencia sanitaria siguen vigentes y son normas aplicables a todos los ciudadanos eso implica cualquier tipo de actividad y desde luego los partidos y los candidatos se han sometido a demás reglas entonces aquí hay un primer rol vinculado al Ministerio de Salud y a las instituciones vinculadas con la sanidad que deberían emitir una comunicación muy clara señalando cuáles son las reglas recordarse en los partidos directamente cuáles son las reglas que tienen que seguir para evitar contagios que afecten a ellos mismos a sus militantes a los simpatizantes y eventualmente a terceros que inclusive no tienen que ver con el tema pero que eventualmente pueden ser afectados por la inflación luego recordar cuáles son las actividades de mayor riesgo porque digamos no todas las actividades tienen el mismo tipo de riesgo como ha quedado demostrado en bastantes estudios por ejemplo caminar en un lugar abierto en tanto tenga mascarilla y mantener esta distancia no genera un riesgo mayor pero actividades en locales cerrados el contacto cercano sin guardar ningún tipo de distancia peor aún sin mascarilla es una muy mala idea he visto personas inclusive pues comiendo juntas sin ningún tipo de mecanismo de protección personal eso es una actividad así claramente riesgosa entonces creo que ahí toca visibilizar este problema y todo lo que las autoridades sanitarias planteen ahora en otros países se ha ocurrido que las autoridades electorales consideraron protocolos de ministerios ahí específicamente para las campañas para ser más claro digamos ese tema y que los partidos y que no tuvieran excusas respecto de la calidad de las reglas pero es un poco difícil ya porque ya estamos limpiendo el proceso pues ya eso puede haber sido hecho antes se han hecho protocolos para el sufragio en sí mismo tiene protocolos los observadores tenemos protocolos pero digamos los partidos y en su campaña no lo tienen entonces creo que la autoridad sanitaria tiene la posibilidad de dar una recomendación muy clara en el marco de las reglas que ya están dadas señalando oye también te toca a ti cumplir con esa misma reglas una novedad en esta campaña es la publicidad pagada por el Estado ya se publicó la norma en el peruano todos los partidos tienen un piso de un millón y medio de soles para gastos publicitarios pero el resto los nueve que están en el Congreso tienen una adicional proporcional al número de votos que sacaron en la última elección esto no va a reflejar el sentido popular de hoy es verdad pero es la única forma de hacerlo lo que me preocupa es que eso puede también ser impugnado en alguna medida porque no es tan que el piso sea un millón y medio pero si yo tengo un millón y medio y mi competidor tiene seis millones dados por el Estado y ya hoy mi competidor no tiene el empuje que tengo yo la presencia que tengo yo y no tengo alternativa porque no puedo contratar por mí mismo pues esto va a generar algunos problemas ¿cómo están bien ustedes la situación? hay un problema sin duda hemos hecho una evaluación de los montos y la distancia entre el partido que recibe más y el que recibe menos es de 5 a 1 el que tiene más y el que tiene menos es una diferencia de 5 a 1 creo que es una diferencia muy grande excesiva uno podría entender una diferencia efectivamente entre aquel que tuvo más votos y el que tuvo menos votos pero me parece que la fórmula no ha llevado a un resultado equitativo efectivamente eso va a generar problemas ahora claro nuevamente la regla ya está dada son las reglas del proceso electoral ya no se pueden modificar ahora hay un tema que no está previsto no sé cómo lo va a manejar la OMP porque ya ha hecho la distribución considerando por ejemplo al Frente Esperanza incluyendo también a Contigo un partido que también ha tenido dificultades para inscribirse entonces ¿qué pasa si alguno de esos partidos termina retirándose? ese fondo ¿cómo se va a redistribuir? todo Perú claro si hay tres partidos más o sea si el Estado tiene 72 millones de soles que es lo que va a gastar pero se retira tres partidos tendría que redistribuir así es exactamente eso es lo que tendría que pasar con lo cual digamos esta distancia lo que va a pasar es que se va a agrandar porque digamos es proporcional entonces nuevamente el que tiene una situación de mayores congresistas porque esa es la regla o sea tienen más congresistas electos entonces tendrán más dinero de eso que se va a distribuir entonces lo que va a pasar inclusive la distancia se va a hacer aún más grande claro o sea Acción Popular UPP FREPAP y UPP van a tener una cantidad de publicidad y podemos respecto de Forza y Melónica Mendoza o cualquier otro que pueda estar muy arriba en las encuestas pero que no que no ha tenido representación la desproporción porque además los otros no pueden comprar es prohibido comprar rango de inscripción lo cual parece que va a derivar todo el debate a las redes sociales a publicidad en redes es un tema sí ahora también hay otro tema que hay que señalar porque la experiencia en otros lados donde se ha hecho ese tipo de normas sobre publicidad que solamente se puede pagar con dineros públicos y que es lamentablemente que pasa en cualquier tú sabes en cualquier tema en el cual se ponen reglas muy estrictas en términos formales se aliene también la informalidad la informalidad pasa por debajo ¿cuál puede ser la informalidad aquí? que los medios privados no reciban dinero directamente por propaganda sino que por lo bajo reciban dinero y lo que hagan no es pasar publicidad sino dar más espacio en los medios para que los candidatos de algunos partidos tengan más tiempo sean más invitados sean más más presentes en los medios que nosotros eso puede ser eso puede ser por el medio de su conjunto o por algunos periodistas a través de algunos programas eso es lo que puede pasar eso está prohibido en la ley así es así es en la ley de competencia es leal de representación de competencia es leal que es una ley que a veces los periodistas no conocen pero los judicistas sí hay un principio de autenticidad que está señalado ahí tú no puedes pasar como noticia lo que es publicidad está específicamente prohibido lo sé porque se lo enseñó a mis alumnos pero en los 17 si no me equivoco de la ley de represión de competencia es leal no puedes pasar como publicidad lo que es noticia perdón no puedes pasar como noticia lo que es publicidad está absolutamente prohibido y te puede llevar al indecopy y te puede sancionar al margen de todos los problemas éticos que eso representa es un problema ético gravísimo pero sí hay un problema de esa naturaleza lo que sucede en los partidos es a mí no me invitan es que hay que establecer algunas reglas claras creo que todos los medios tendrían que hacerlo yo he trabajado en televisión de señal abierta muchos años y teníamos algunas reglas hacíamos esas temáticas por partido los primeros los que no respondían la llamada no venían e invitamos sí de acuerdo a las encuestas a la presencia en encuestas de determinados candidatos de ahí porque presumimos que nuestra audiencia quiere ver más aquellos candidatos que van adelante porque justamente entre ellos se está tomando la decisión y la clave del espacio en radio y televisión es limitado eso es inevitable nosotros lo sabemos ustedes lo saben y estamos hablando de al final 20 listas con 130 candidatos es imposible darles un espacio en radio y televisión lo que sí es posible es darle un espacio en radio y televisión al candidato presidencial pero más allá del candidato presidencial es difícil salvo que hagas mesas de debates y el problema le voy a votar a la verdad es que los candidatos al congreso no quieren debatir no les gusta debatir quieren solos entonces solo no hay entonces yo creo que vamos a tener que pasar un poco el espacio para que vengan a debatir porque sus presentaciones en solitario son muy difíciles de lograr le digo porque nosotros acabamos de hacer esto ahorita en enero y lo hemos hecho en 2016 y es difícil ahora si no no tenemos tanta dificultad y con mucha gente no quiere venir así que no hay ningún problema es al revés se mueren de miedo no quieren venir pero no quieren venir vamos a tener que decirles que vamos a tener debates de dos o de tres candidatos para que todos tengan la oportunidad pero compartiendo el espacio porque no hay mucho bueno sí además además ahora la vía electrónica permite estos temas el día de ayer hubo un debate tuvieron nueve veo candidatos presidenciales y fue bastante ordenado y no hubo problemas yo creo que hay posibilidades ahora de tener mayor intercambio y además otra cosa porque precisamente por ejemplo ahorita estamos seguramente también saliendo en redes sociales las redes sociales como bien señalaste es un espacio que sí está abierto y puede ser muy bien aprovechado para comunicar y para transmitir información ahora sí hay otra cuestión también importante que quiero señalar que como las elecciones congresales son por departamento es muy importante también mirar los medios de comunicación regionales porque es otro campo muy importante en el cual se produce mucha discusión que a veces acá ni siquiera tomamos en cuenta y a veces nos sorprendemos cuando de pronto en la elección al final en el resultado aparece un candidato que no oye ¿de dónde salió este candidato? bueno en el departamento estuvo en todas las radios estuvo en todos los canales y hizo una campaña que llegó a sus electores entonces hay que recordar que es una campaña por departamento y además una campaña que por primera vez también va a ser a nivel internacional porque tenemos también una disputa por dos escaños de ciudadanos peruanos que residen residen en el extranjero así es ¿cómo preparan transparencia? usted lo dijo hace un momento los observadores tenemos normas para la pandemia pero esto implica cambiar todo el modelo de trabajo de transparencia con voluntarios presenciales ¿cómo están preparando? bueno ya tuvimos una prueba en las elecciones internas fuimos los únicos que estuvimos ahí presentes como observadores no hubo internacionales solamente nosotros y ahí probamos protocolos o sea probamos protocolos de presencia de los observadores nosotros les hemos proporcionado a todo observador presencial todo el kit completo de protección ¿no? este mascarilla no facial gel alcohol en gel ¿no? y además hemos cambiado el sistema ahora como el horario de votación es más largo son 12 horas de 7 a 7 entonces le hemos cambiado el sistema por turnos los no están todo el día allá en un local como era antes si no están por bloques garantizando que el bloque no sea muy largo y que le permita a la persona regresar a su casa a almorzar o que vaya a desayunar no tenga que comer en el local de votación es una forma de reducir el riesgo lo otro es que estamos ahora tratando de colocar todo a nivel digital así que no contacto de papel no contacto de digamos en menos contacto posible con alguna cosa que pueda originar algún problema y también estamos cambiando los protocolos respecto a la atención de las personas o sea una cosa que pasaba muy a menudo es que vayan a alguien de transparencia y le hacían mil y un preguntas sobre qué cosas hacer en el local de votación hemos dicho mira vamos antes como nos ofrecíamos incluso ahora vamos a tener que evitar ese tipo de situación en lo posible a veces es inevitable pero en lo posible reducir eso y finalmente vamos a tener un grupo de personas que no van a participar en la observación presencial porque están en un grupo de riesgo esas personas han sido utilizadas para lo que es una observación a distancia lo cual es muy importante también porque vamos a tener a personas que van a estar encargadas del procesamiento de datos de la información y desde ahí nos van a poder apoyar entonces sí hemos cambiado la forma de hacer también eso va a implicar un menor número de locales de votación hay que aclarar que la OPE ha triplicado el número de locales entonces eso hace muy difícil un seguimiento de todos ellos vamos a tener que reducir seguramente nuestro alcance en términos proporcionales me refiero en términos de proporción pero creo que algo que sí hemos visto en las elecciones internas es que sí es posible o sea no es que no sea posible tener una logística adecuada para tener unas elecciones seguras creo que es posible y hay tiempo para hacerlo nuestra única preocupación es que nos agarre Abril con una ola en crecimiento ese era el tema más el principal temor porque eso tenía un impacto inclusive sobre la asistencia de la gente claro los contagios que están existiendo hoy enero probablemente se disparen a ser fin de enero yo creo que para Abril estemos en la bajada pero nadie lo sabe es imposible es imposible predecirlo y el problema es que las mismas elecciones se pongan en riesgo ¿hay esa duda ustedes todavía? no no creemos porque creo que el principal problema es de educación y de comunicación porque creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo muy grande de educación desde ya desde febrero marzo y muy intenso de explicarle a todas las personas cuál es el protocolo para votar eso es muy importante porque hay varias reglas que se han planteado y algunas reglas son digamos no obligatorias sino recomendaciones por ejemplo hay un horario por dígito del DNI ya pero hay que explicar a la gente continuamente bueno ya cuál es tu horario qué hora tienes que estar creo que ha sido muy bueno este sistema de enige tu local de votación que instaló la OMP 3 millones y 9 personas han cambiado su local incluyéndome también me cambié el local porque me he puesto un local que esté más cerca de la sede de transparencia para no tener que moverme mucho pero son cosas que son claves para poder ayudar la otra cuestión es que es esencial que es evitar la aglomeración eso implica gente que llegue a tiempo en el horario establecido y que haya mesas instaladas debidamente para que no hayan problemas de cuellos de botella en un momento en el proceso eso es eso es claro entonces hay mucha educación mucha comunicación pero hay otro elemento que ya no es digamos las dos materias sino más bien tiene que ver con las percepciones de riesgo porque una de las cosas que hace que la gente sienta confianza es que sienta de que digamos hay ciertas garantías de seguridad entonces hay un tema de construir esa confianza en la gente de que es posible ir a votar como quien va a una tienda cerca de su casa a hacer una compra rápida entra y salir y ni siquiera entrar a la local y ya está eso es la misma imagen que debería tener el votante al momento de su flagrante si logramos eso va a haber confianza y las cifras de ausentismo se van a mantener más o menos en el histórico eso esperamos porque algunas personas en algunos momentos han señalado que no tienen confianza en ir a votar y eso es verdad si eso es muy serio porque además hay que recordar que va a haber sido un ausentismo del grupo de riesgo porque evidentemente la regla que se ha establecido los exonera de multas por no votar solamente hay que inscribirse en una plataforma que ha editado la OMP y ya no ya no estás obligado a votar entonces eso implica una reducción y luego tenemos el voto del extranjero que si era difícil antes ahora te imaginarás mucho más complicado pero luego ya digamos los centros urbanos son la clave que son en realidad el gran grueso de la población si logramos que los centros urbanos la gente vaya a votar yo creo que la disciplina no va a caer no va a caer tanto ahora en el en el tema final cuando vamos a tener la información de los candidatos en las plataformas del gobierno en las plataformas de la elección voto informado es una herramienta muy importante para los periodistas para toda la ciudadanía y eso todavía no está cuando es cerrado hay alguna fecha o sea está en la plataforma del jurado en las elecciones pero está hoja por vida de cada uno uno tiene que entrar y mirar uno por uno hay algunas personas que ya han hecho el esfuerzo de sistematizar todo de hecho ya lo tenemos en transparencia todo ya hemos tenido información pero hay que recordar que todavía el proceso de inscripción va a demorar unos días más o sea acaba el proceso de inscripción teóricamente las tachas todavía se pueden todavía pueden cerrarse todavía hasta inclusive el mes de bueno la inscripción final es el mes de febrero pero yo creo que va a ser antes porque ha avanzado relativamente rápido este proceso entonces yo creo que en estas semanas que vienen en enero deberíamos tener ya prácticamente todo el proceso de inscripción cerrado y con eso ya es posible publicar digamos a través de los formatos oficiales toda la información de los candidatos pero hay que recordarnos cosas que son muy importantes para los que hacen trabajo nosotros en transparencia estamos inclusive apoyando iniciativas de gente de sociedad civil que quiere hacer herramientas de información para ayudar a la gente a votar bien a decidir bien eso nos parece fantástico pero siempre que doy las charlas a los grupos que están haciendo esto les digo miren ojo un momento gran parte de los peruanos no deciden su voto sino hasta el último mes entonces ojo que digamos las cosas hay que empezar a producir información y empezar a trabajar en el tema mostrar los casos más severos más serios pero ojo que al final la gente demora en decidir entonces hay que tener como por escalones momentos hay que decir más o menos rápido que es descartar así es exacto no demoras en decidir sí en la cual la votación sí pero descartas muy rápido entonces a ese descarte sí se necesita la información sí 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 y una por ejemplo información clave por darte un un ejemplo ¿no? el tema de de sentencias sentencias de candidatos entonces tú dices ya voy a buscar un candidato y voy a ver cuántas sentencias tiene entonces por ejemplo recuerdas un candidato ¿no? como por ejemplo digamos no sé no voy a decir el partido digamos hay un candidato que está que tiene 16 sentencias 3 penales y 3 por obligaciones civiles 13 perdón 16 sentencias o otro que tiene 11 este las cuales 11 son por obligaciones civiles o sea ya tú ves empiezas a ver ese tema a través digamos de candidatos ¿no? pero también puedes ver a través digamos de sentencias del partido digamos ¿no? el partido digamos hay un partido que se ha presentado que tiene 40 este digamos personas postulando con sentencias claro entonces digamos tú empiezas a decir ya es una situación digamos que puede generar una preocupación ¿no? cualquier ciudadano informado decir oye ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué clase de partido es este? claro pero ahí ya trabajas por volumen así es por eso les digo completas así es ¿cuál es la lista de los más sentenciados? esta ¿no? pues entonces descartemos la lista ¿no? entonces el descarte para el ciudadano que estaba 20 o 22 o 23 al Congreso el descarte es rápido pero luego sí efectivamente ya en la en la elección final y es ahí donde tenemos que educar a la población para que hija a personas digamos sobre las que sí conoce muchas veces elegimos a personas completamente desconocidas porque bueno no conocemos nada entonces muchos de los medios tenemos que ayudar a la gente a ser transparente también sí de acuerdo de acuerdo a ver ¿hay alguna pregunta? sí Rosa María una pregunta que creo que vamos a repetirla constantemente es el tema del Parlamento Andino si bien es cierto algunos congresistas que no se pueden reelegir pero a través del Parlamento Andino se les ha abierto una puerta por ahí y hay personas como el señor Chejade el señor Luis Simeón y de varios partidos políticos que ahora están en el Congreso y quieren nuevamente volver al Congreso como por una puertita falsa ¿esto no se puede evitar de alguna manera? bueno la ley no lo permite la ley actual solamente hace esta prohibición respecto del Parlamento Nacional no del Parlamento Andino ahora digamos no sé si es algo que reduzca su preocupación pero solamente son cinco puestos que hay para el Parlamento Andino entonces no es que todos los que pueden estar en el Congreso pueden entrar son cinco apenas posiciones y no quiere decir que tengas por ser congresista más posibilidad de entrar al Parlamento Andino entonces digamos hay que esperar pero efectivamente esa puerta está abierta ahora no solamente es ese tema una discusión que está sobre la mesa también es volver a tener un Senado eso también originaría si es que sea un Senado en el medio del periodo parlamentario que viene también habría una posibilidad habría una posibilidad de que algunos congresistas de este periodo puedan presentarse en Senado así es muy bien nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo de nuestro invitado agradecemos muchísimo Iván La Negra tiene mucho trabajo y el trabajo realmente hace transparencia en condiciones dificilísimas porque no son las condiciones normales esperamos que nunca tengamos otra elección como esta porque esperamos que en 5 años no haya pero hemos aprendido mucho en estos meses hemos aprendido creo de las elecciones de otros países que si se han podido desarrollar si Estados Unidos ha podido elegir si Bolivia ha podido elegir ¿no es cierto? nosotros creo que también podemos elegir así que vamos a ir poco a poco acompañándonos pero le agradecemos mucho Iván La Negra por todo el esfuerzo que está haciendo Transparencia full disclosure yo soy miembro de la Asamblea de Transparencia por si acaso siempre hay que decirlo pero no soy parte del Comité Ejecutivo que hacen un magnífico trabajo sin que yo lo tenga que decir porque lo hace Iván La Negra es el Secretario Ejecutivo y yo soy miembro de una Asamblea que conformamos muchas personas muy bien muchas gracias por estar con nosotros gracias gracias doctor muy amable bien Rosa María hay un tema pendiente Rosa María que la gente nuestros queridos oyentes están preguntando el tema de la Sunat hay mucha preocupación por el tema de la Sunat y acá tenemos mucho este tema que la Sunat va a ver las cuentas de 10.000 soles en adelante para arriba vamos a explicar a ver acá hay dos valores en conflicto ok dos derechos si quieren en conflicto uno es el derecho al secreto tributario del secreto bancario derecho que tenemos todos los peruanos porque está en la constitución ok otro es el derecho del estado a conocer la verdad para qué para en el caso de la Sunat perseguir la evasión tributaria la ilusión tributaria y cobrar lo que en justicia le corresponde cobrar al estado para la redistribución de la rica ok las dos cosas son muy importantes los secretos están en la constitución para proteger a las personas el secreto profesional el secreto bancario el secreto tributario la reserva de digamos de los secretos de estado todo eso está en la constitución para proteger a las personas y son normalmente una limitación a la libertad de expresión son las limitantes constitucionales a la libertad de expresión conjuntamente con el derecho al honor y a la intimidad eso pero por el otro lado también el estado tiene derecho a defenderse de mafias de evasores de ilusión el problema es que yo no creo que el decreto legislativo que promulgó el estado peruano hace dos años y el reglamento que acaba de promulgar conjugue bien estos dos valores el secreto bancario algo tiene que significar en la constitución de acuerdo a la ley y al reglamento hoy no significan nada absolutamente nada la ciudad tiene acceso a todo y al tener acceso a todo hay cierta información personal que yo no quiero compartir con nadie lo que me dicen hoy que ya la tengo que compartir entonces tenemos que derogar la constitución la constitución no es un papel mojado en tinta si la constitución nos da el derecho a este secreto ¿por qué la SUNAT va a tener acceso a una información que es secreta según la constitución? hay un problema grave no se ha resuelto pero creo que es un tema que podría llevarse en una acción popular a el tribunal constitucional y que el tribunal constitucional lo resuelva el tribunal constitucional ha resuelto antes por cierto sobre este tema cuando hay conflicto entre estos dos intereses digamos pero nunca ha dicho que el secreto bancario no significa nada ahora la explicación que se ha dado es que se han demorado dos años en mejorar la confianza en los sistemas de protección de información de la SUNAT y que esto es parte de un acuerdo con la OXE ¿para qué? para que el Estado peruano tenga estándares de confiabilidad en la protección de datos estamos de acuerdo pero igual la SUNAT quiere esa información para perseguirme y lamentablemente cuando un ciudadano se enfrenta a la SUNAT normalmente pierde eso hay que tenerlo claro ahora ¿un juez puede levantar el secreto bancario? sí ¿la comisión investigadora del Congreso puede levantar el secreto bancario? sí no es un no es un derecho absoluto pero si van a agregar a la SUNAT tendrían que agregarla en la Constitución el problema es que SUNAT va a usar esa información para acotarme para citarme para perseguirme no va a llamar a un juez la va a usar directamente para eso es además hay otros temas ya administrativos los bancos tienen que montar ya oficinas de información a la SUNAT y ayer escuchaba al doctor Arias Alberto Arias es decir que eso no le va a costar nada a los consumidores bueno permítanme discrepar todos los costos de las operaciones bancarias se trasladan de alguna forma a los consumidores entonces hay un incremento de costos también porque hay que informar a la SUNAT es mire esto es como cuando el señor Luna Morales le pedía a la superintendencia de Banque y Seguros información sensible de todos los de todas las personas naturales que están en el sistema bancario a mi me da terror que una comisión del congreso tenga información de todas las personas menos el señor Luna Morales que puede utilizarla Dios sabe para qué pero tampoco tengo mucha confianza en la SUNAT permítanme decirlo no es una no es una información confiable en el sentido de que estemos tranquilos porque la SUNAT tiene esta información que va a ayudar a luchar contra la evasión y la ilusión lo que creemos muchos es que la SUNAT va a utilizar esta información para embargar cuentas para acotarnos para como ha pasado a mucha gente que te embargan la cuenta sin ni siquiera notificarte ha habido mucho abuso en la SUNAT mucho abuso contra los contribuyentes pequeños contribuyentes como para regalarles esto sin protestar creo yo creo yo me parece que estamos hablando a veces escuchan algunas personas externas de dos SUNAT completamente distintas una SUNAT del deber ser y otra la que se enfrenta el ciudadano en la vida cotidiana donde realmente hay abuso cotidiano contra los contribuyentes pero abuso en muchos sentidos pero en fin y bueno no digo que no haya informalidad por supuesto que la hay pero la informalidad no pasa por el banco pues ese es el problema es perseguir a los mismos de siempre no perseguir a los que no pasan por el banco muy bien esto Rosa María esto es para los que tienen cuentas bancarias con más de 10.000 soles o para los que reciben mensualmente 10.000 soles hay esa confusión a ver les explico cualquier transacción mayor a 10.000 soles tiene que ser informada ok cualquier transacción entonces usted es un pequeño comerciante y deposita las ventas en su comercio y esta suma más de 10.000 soles hay que informar a la suma entonces la señora también dice usted no ha pagado el IGB sobre eso oiga señor yo sí lo he pagado lo que pasa es que esto es me ha devuelto mi compadre que vendía conmigo en el otro puesto entonces yo ah usted me tiene que enseñar la historia del dinero y es muy importante a partir de ahora que todo el mundo pueda documentar el origen del dinero en su cuenta bancaria entonces yo trabajo en la radio Santa Rosa entonces todos los meses los padres me hacen depósitos entonces acá este es mi trabajo y recibo honorarios me han pagado ah ya perfecto pero si usted no tiene documento que acredite la razón del pago va a tener problema ok entonces hay que hay que ser muy cuidadoso con eso porque le haya peado a su hijo 15 soles para el taxi no bueno porque mi hijo toma taxi señor no eso no va a estar tranquilos eso no va a estar y los ahorros igual igual tu cuenta de ahorros la mayoría de los peruanos no tienen cuenta corriente tienen cuenta de ahorros la gran mayoría de las personas naturales tienen una cuenta de ahorros de donde sacan todos los días porque en realidad la usan como si fuera una cuenta corriente pero como te puede pagar algo aunque sea una minucia ya la tienes en una cuenta de ahorros entonces la cuenta y el cheque ya no se usa prácticamente porque con las transferencias intrabancarias ya no se usa pero toda transferencia de más de 10.000 soles va a ser debidamente auditada por la SUNAT para preguntarte de donde sacó este señor esta plata hay que tener mucho cuidado por ejemplo en los matrimonios ustedes se van a reír pero por ejemplo no sé pues Abel imagínate tu mamá tu mamá no trabaja y puede tener una cuenta de ahorros a su nombre donde tú le depositas un dinero todos los meses quieres que tu mamá viva bien que no le falte nada y que bueno que de ahí ella saque lo que necesita y supongamos que alguna vez haya que hacer una reparación importante en la casa y tú le transfieres más de 10.000 soles y tu mamá no trabaja entonces la van a citar le van a preguntar de dónde salió la plata por qué tiene la plata y ella va a tener que explicar que su hijo la mantiene entonces el hijo tiene que ir a la SUNAT y explicar de dónde sacó la plata etcétera etcétera hasta prestar la plata a tus hijos va a ser un problema ¿qué genera todo esto al final? ¿qué genera en ese mostrato efectivo que el país no se bancarice que es exactamente lo que hemos estado pidiendo con desesperación solo el 40% de los peruanos adultos tienen una cuenta de banco 40% por eso es que no se podía repartir el bono de manera universal el resto todo es a la mano todo es a la mano entonces ¿por qué creen que a veces vemos estos asaltos donde roban 10 mil soles 10 mil dólares 20 mil soles y uno dice pero ¿por qué estas personas caminan con dinero en la mano? esto es muy peligroso ¿ya? porque no están bancarizadas y no quieren estar bancarizadas y este tipo de discusión que estamos teniendo en este momento es la que aleja a las personas de los bancos y mucha gente se queda su plata de los bancos o sea no pasas por no cierras la cuenta pero ya lo pasas por el banco entonces a tu mamá le llevas la plata a la mano entonces la mamá tiene en un cajón la plata en vez de ir al banco claro eso es lo que termina pasando lamentablemente no formalizan no 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 promueven la formalización al contrario ahuyentan pero están convencidos en SUNAT que con esto van a atrapar a miles de evasores vamos a ver vamos a ver si la gente se ha defendido tantos años de la SUNAT inventando toda clase de malabares ilegales esto no va a ser obvio para que no lo vuelvan a hacer creo que sirve de poco en las circunstancias del Perú si el Perú fuera un país 90% bancarizado si de acuerdo sería muy útil pero en las actuales circunstancias no creo que sirve mucho muy bien nos tenemos que ir nos vamos María si hay muchas preguntas vamos a invitar a alguien que nos pueda explicar porque no sabes la cantidad de preguntas que hay de este tema no se alarmen sigan haciendo su vida normal pero si sería bueno llamar un abado tributarista para que les explique con calma y si sería bueno que en el Congreso se discuta si el secreto bancario todavía existe o no va a existir si no va a existir necesitamos una reforma constitucional eso sí está claro si no va a existir el secreto bancario hay que reformar la constitución y eliminarlo muy bien nos tenemos que ir mañana seguimos por Rosa María nos vamos nos vamos cuídate mucho que tengas un bonito martes nos vemos hasta mañana hasta pronto chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas Buenas